Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y les doy a todos ustedes la bienvenida a este webinar número 11 de la serie que hemos estado realizando justamente sobre COVID-19, Interdependencia y Cooperación México-Estados Unidos. Y qué mejor que en este onceavo webinar, estamos acabando una primera serie de tener justamente a los embajadores de México en Estados Unidos, la embajadora Marta Bárcena, bienvenida embajadora Marta Bárcena, y también al embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, bienvenido embajador. Primero le voy a pasar a Stefano Bertossi, mi colega, el director de Alianza UC México, es decir, la institución dentro de la Universidad de California que lleva toda la cooperación con México, dirige Casa California, dirige UCMexus y UCMexico Initiative. Es decir, gracias Stefano por estar con nosotros. La idea del programa de hoy es que primero Stefano Bertossi, muy brevemente, va a hablar sobre el desarrollo de la pandemia, sobre todo dónde estamos en Estados Unidos y en México. Y después vamos a tener una charla con los embajadores Bárcena y Landau. Y desde luego vamos a esperar muchas preguntas. La idea es que esta sea una plática de mexicanos y de estadounidenses y de todos los que se conecten, porque aquí en el web pueden estar conectados gente de todo el mundo. Una plática, una charla con los embajadores, con los corebacks, yo les llamo, con los mariscales de campo de la relación en México, Estados Unidos. Para eso ahí hay un botón que dice Q&A de questions and answers. Por favor, háganos llegar sus preguntas. Tanto la embajadora Bárcena como el embajador Landau pueden ver ahí las preguntas. Podrán algunas contestar y yo y Stefano leeremos algunas. Por favor, Stefano, te pido que nos hagas tu presentación y muy buenos días a todos. Muchas gracias. Pueden ver bien mi pantalla, ¿verdad? Perfectamente bien. Gracias, Rafael. Qué gusto estar aquí con los embajadores. Voy a hablar unos pocos minutos, nada más para demostrar dónde estamos al día de hoy, más bien al día de ayer, porque ahí están mis diapositivas actualizadas para ayer. Entonces, aquí está el mapa del mundo. Y esto no es mapa de cuántos casos tenemos. Esto es el mapa de cuántos casos nuevos tenemos cada día por millón de habitantes. Es decir, corregido por el tamaño de la población en cada país. No tengo aquí toda la historia de la pandemia, pero obviamente empezó en China y ahorita se puede ver que en China hay menos que cinco, incluso hay menos que un caso por millón de habitantes al día de hoy. Lo mismo en Corea del Sur. La pandemia después movió a Europa, en donde tuvieron muchos y ahorita ya bajó en Italia, que era el primer lugar más afectado en Europa, ya bajó a menos que diez. Cuando podemos ver que en Estados Unidos ya estamos entre 25 y 50 casos por millón y tenemos en América Latina realmente un nuevo foco de la epidemia, en donde se puede ver, ups, perdón, que en América del Sur tenemos más casos por millón que ya en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tiene el mayor número de casos en el mundo, pero obviamente la población más grande. Aquí se puede ver lo mismo, pero ya mostrando las epidemias en cada país alineados. Entonces, esta gráfica no tiene fechas aquí abajo en la parte inferior. Todo está alineado a cuando en el país llegó a ser un caso por millón de habitantes. Entonces, alinean las epidemias, las epidemias en distintos países. Y se puede ver que los países que empezaron primero, en Europa, subieron muy rápido. Y como entre 20 y 40 días después de que llegó a este nivel de un millón, un caso por millón de habitantes, empezaron a bajar en Europa mucho. En Estados Unidos poco. Desde la misma fecha más o menos en Estados Unidos está muy plano. Digo, sí está bajando un poquito, pero está muy cerca todavía de 100 casos por millón de habitantes. Y en América Latina se ve que Perú, por ejemplo, Brasil ya pasaron, en caso de Perú, el máximo de donde llegaron en Estados Unidos y en Europa. Brasil ya pasó Estados Unidos y está ahorita acercándose a 100. Y México está acercándose a 20, 30, 40, pero en línea recta subiendo todavía. Entonces, a pesar de que los países en América Latina, la epidemia de la epidemia llegó más tarde y entonces subieron más lento, todavía siguen subiendo. India, aquí está más atrás todavía que México, pero sigue también subiendo en línea recta. Aquí lo mismo, pero aquí estamos viendo mortalidad. Y se puede ver que Brasil sube la mortalidad y se está acercando a Estados Unidos. Hay que recordarse que la mortalidad está como 30 días atrás del pico de casos, porque la gente cuando muere, muere aproximadamente 30 días después de infectarse. Y se puede ver otros países como ya están en la baja. Lo increíble es Corea del Sur, que en un mes controló su pandemia y ahorita está a menos que uno. En estas gráficas, la escala vertical aquí es logarítmica, es decir, que cada diferencia aquí es un factor de 10, 10, 100, 1000. Entonces, es una enorme diferencia. Corea del Sur, Corea del Sur, Japón tiene 10 veces más, Italia tiene 10 veces más que Japón y Estados Unidos tiene 10 veces más que Italia en términos de número de muertes. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Pero la epidemia en Estados Unidos o en cualquier país no es una sola epidemia. Es una situación súper heterogénea. La epidemia en Wyoming no tiene que ver con la epidemia en Georgia. Entonces, es muy heterogéneo. Y al interior de cada estado es muy heterogéneo. Entonces, aquí, esto no es la primera, era dónde hemos tenido casos en Estados Unidos. Aquí se ve dónde al día de hoy está subiendo o bajando la epidemia. Acá estaba aquí concentrado alrededor de Nueva York. Acá se ve que Nueva York y New Jersey están en la baja en términos de casos. Y los lugares rojos donde se está subiendo más rápido son casos más rurales en estados con menos población y en distintas partes. Por ejemplo, en Luisiana, en la parte, en el sur, en New Orleans, donde estaba el impacto fuerte al inicio, ya está en azul, cuando en la parte noreste está subiendo rápidamente. En México se puede ver también de estado a estado mucha heterogéneo. Incluso a nivel del interior de los estados, a nivel municipal, se puede ver aquí, por ejemplo, en Sonora, hay zonas donde no hay casos de COVID y otros municipios donde se concentran estos casos. Y se puede ver aquí, por ejemplo, la diferencia entre Sonora y Arizona. En términos de casos confirmados, aquí se ve que en la parte noreste de Arizona, en la zona donde está más concentrada la población indígena, hay la concentración de los casos. Pero, ay, perdón, no tengo la otra gráfica, pero la otra gráfica me muestra que la zona caliente, es decir, donde están subiendo los casos, está aquí en la frontera con México. Y, finalmente, último punto, es que cuando pensamos en el regreso a la normalidad, es decir, que cuando podemos pensar de relajar las medidas de distanciamiento social, obviamente tenemos que pensarlo al nivel local. Porque un municipio en donde no hay casos, es muy diferente a un municipio donde hay muchos casos, y más importante todavía, en unas zonas en donde está creciendo rápidamente la epidemia, es muy diferente a una zona en donde está bajando la epidemia. Entonces, esto tiene que ver con nuestra capacidad al nivel local de saber cómo está la epidemia, porque estamos haciendo las pruebas. Y aquí, tanto en Estados Unidos como en México, estamos no haciendo el número de pruebas como se está haciendo en muchos otros países. Aquí, nada más para mostrar algunos países de comparación, se puede ver que esta gráfica no es el total del número de pruebas que se está haciendo. Es el total del número de pruebas que se está haciendo por caso detectado. Es decir, que en México se hace tres pruebas y para cada tres pruebas se detecta un caso. En Estados Unidos estamos ya en nueve. Eso es un gran cambio. Estamos en cuatro o cinco y se ha duplicado en las últimas semanas el número de pruebas que se está haciendo en Estados Unidos por caso. Pero se puede ver que esto es casi la mitad de lo que se está haciendo en Canadá o Costa Rica, y que en Cuba y en Uruguay se está haciendo mucho más. En Corea del Sur están como 75. Entonces, hay una gran diferencia entre los países en el número de pruebas que se está haciendo. Y esto nos está afectando nuestra capacidad de saber al nivel local cuál es la situación de la pandemia y entonces cuándo podemos ir relajando o fortaleciendo las medidas de distanciamiento social. Muchas gracias, Rafael. Te regreso. Mario, Estefano, mil gracias por una explicación tan clara, tan precisa. No cabe duda que Estefano es justamente el exdecano, el exdirector de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. Déjenme comentarles que en esta transmisión estamos asociados con el Universal, este periódico, en la Ciudad de México, pero que cubre, digamos, en línea realmente toda América Latina. También el informador de Jalisco, el debate de Sinaloa, el siglo de Torreón, pulso de San Luis, el imparcial de Sonora, desde luego frontera de Tijuana, que lo tenemos aquí al lado. Yo estoy en San Diego. Y la Crónica de Baja California y el siglo de Durango. Gracias por esta asociación. Nos gusta mucho esta asociación. Vamos a estar recibiendo también preguntas de estos periódicos a través de Facebook Live. Nos van a llegar las preguntas. Así es que vamos a tratar la primera parte. Vamos a tener una charla, Estefano y yo, con los embajadores. Y la segunda vamos a tomar sus preguntas. Yo empezaría, embajadora Marta Bárcena. Ustedes son los coordinadores de la relación bilateral. Ya lo decía, son los corebacks, los mariscales de campo. Es muy intensa la relación México-Estados Unidos. Juegan muchas dependencias oficiales, secretarías de Estado. Juegan gobernadores, juegan alcaldes. Juegan muchos empresarios, juegan periodistas. ¿Cómo le hace, embajadora, en estas épocas de COVID-19, para coordinar la relación México-Estados Unidos? Para coordinar todo esa... El micrófono, embajadora. Para complicar esa, yo diría, complejísima y muy intensa relación México-Estados Unidos, como prácticamente no haya otra en el mundo. Adelante, embajadora. Y bienvenido. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias por la bienvenida. Gracias, Estefano. Querido colega Christopher Landau, es un placer estar con ustedes aquí y poder tener esta interacción. Efectivamente, es una relación muy compleja. Pero lo que yo quisiera resaltar, en primer lugar, es que en este periodo de la emergencia de COVID-19, hemos podido constatar la solidez de esa relación, porque la comunicación nunca se ha interrumpido. La comunicación ha sido de lo más fluida y con todas las entidades del gobierno de los Estados Unidos, con la sociedad civil, con el Congreso, con la prensa, con nuestra red de 50 consulados, que es fundamental para llegarnos la información de lo que está sucediendo in situ y poder atender a la comunidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Ha sido un reto trabajar desde casa, pero creo que nos hemos organizado bastante bien, porque cada jefe de sección de la embajada tiene una responsabilidad específica de coordinación con algunos de las secretarías o de los departamentos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido trabajar de manera muy ordenada? Fijando prioridades. ¿Cuáles han sido las prioridades de la Embajada de México con los 50 consulados en la relación con Estados Unidos? Uno, tener un diagnóstico lo más claro posible de cuál es la situación de la comunidad mexicana y mexicano-americana en Estados Unidos. ¿Y cuáles son sus necesidades? Primero, el número de muertos que podemos saber de la comunidad mexicana, porque esas cifras no están desagregadas. Entonces, el número de muertos lo sabemos porque las familias se reportan con los consulados. Estamos ya por arriba de los 1,070 muertos en los Estados Unidos, más de 700 de ellos concentrados en Nueva York, donde ha sido el foco rojo. Entonces, teniendo que atender y teniendo la responsabilidad de atender a las familias que están en el proceso de cremación de los cuerpos o de repatriación de los cuerpos, la repatriación no ha sido posible por medidas sanitarias. Entonces, el segundo tema es garantizar que la comunidad mexicana siga teniendo acceso a alimentos. Entonces, trabajar con los bancos de alimentos, trabajar con las empresas mexicanas aquí, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Tercero, ¿cuál es la situación de nuestros trabajadores agrícolas en Estados Unidos, que son considerados trabajadores esenciales y que tienen que tener acceso a la protección sanitaria, acceso a salud? Dentro de estos trabajadores agrícolas están los trabajadores H2A. Cuarto, ver cómo está la situación de los trabajadores mexicanos en las plantas empacadoras de carne, en donde se han perdido muchas vidas y que estamos trabajando ahí muy estrechamente, por ejemplo, con LULAC. Y sobre todo, atender los casos de emergencia en toda la red de consulados. Entonces, la primera área de coordinación ha sido la situación de la comunidad mexicana y mexicano-americano y mexicano-americana. Y ahí hemos trabajado de manera muy, muy estrecha con el Departamento de Seguridad Interior y todas sus oficinas, ¿sí? ¿Cuál es la situación de los mexicanos en los centros de detención, etcétera? La segunda área ha sido la armonización de los sectores esenciales en México y Estados Unidos para no romper las cadenas de valor. Y al mismo tiempo, que tenemos que garantizar por encima de todo la salud de los trabajadores en Estados Unidos y en México. La tercera área ha sido trabajar todo lo que se refiere a la frontera. Es decir, el acuerdo conjunto para restringir el tráfico en la frontera a tráfico solamente esencial, no llevar a cabo el tráfico no esencial. La aplicación del título 42, la repatriación de mexicanos a México, la situación de los que están esperando, de los centroamericanos y de otras nacionalidades que están esperando su audiencia de asilo en la frontera. La cuarta área ha sido la repatriación de mexicanos desde terceros países, en donde hemos colaborado muy estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos, a veces trayendo ciudadanos estadounidenses en los vuelos que ha organizado el gobierno de México, en la mayoría de los casos mexicanos que se han sumado a los vuelos que ha organizado el gobierno de los Estados Unidos. Y dentro de esta repatriación, un caso particular y muy difícil ha sido la repatriación de la tripulación de mexicanos en los cruceros que estaban por el mundo. Y finalmente, la quinta área en donde hemos concentrado nuestra actividad ha sido en apoyar a la Secretaría de Relaciones en todo lo que nos piden respecto a procuración de equipo médico y de colaboración en materia sanitaria, incluyendo la cuestión de vacunas. Esto aunado a que seguimos dando seguimiento a los temas de la relación que tiene que ver las cuestiones de aguas en la frontera, las cuestiones de saneamiento en la frontera, las cuestiones de la vaquita marina, la cooperación en materia educativa. Hemos lanzado en estas épocas una plataforma de educación bilingüe que lleva el hashtag ser bilingüe y school para que todos los que están trabajando en sus casas y estudiando en su casa puedan practicar mejor su español, aprender inglés. Entonces, hemos hecho una gran promoción. Ello implica que tenemos comunicación diaria con todos los principales departamentos de Estado a diferentes niveles. Es decir, con el Departamento de Seguridad Interior, con Estado, con Agricultura, con USTR, porque también la sección económica de la Embajada ha estado trabajando en la implementación del T-MEC para que entre en vigor el 1 de julio. Hemos estado trabajando muy estrechamente con el Congreso de los Estados Unidos, en particular con el caucus hispano para avanzar las necesidades de la comunidad mexico-americana y con las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones latinas como LULAC, como MALDEF, como Unidos, como Voto Latino, Mi Familia Vota. Y hemos encontrado un gran apoyo de todas las organizaciones. AGC, la American Jewish Community, ADL, también hemos trabajado muy estrictamente. Entonces, cada quien está a cargo en la Embajada de un tema. Casi a diario recibimos, mantenemos contacto con los consulados. La Embajada recibe los informes de todos los 50 consulados de México en Estados Unidos y así podemos detectar dónde tenemos focos rojos y dónde hay que intervenir. Y, por supuesto, también comunicación constante y directa con mi colega. Y checamos notas para saber que estamos trabajando en lo mismo y dándole importancia a los temas que tratamos de evitar que se conviertan en problemas y que los podamos resolver antes de que lleguen a ser un gran problema. Gracias, Embajadora Marta Bárcena. Evidentemente no está parada la Embajada, al contrario, está trabajando como una gran máquina. Vamos a preguntarle lo mismo a Christopher Landau. Bueno, Embajador, es conocida que la Embajada en Paseo de la Reforma tiene como 30 representaciones de distintas dependencias gubernamentales. Es muy compleja la relación bilateral. ¿Cómo le va de coordinador, de mariscal de campo, de esta relación bilateral? Y bienvenido, Embajador. Gracias por su entusiasmo de los dos en estar en este webinar. A nombre de la Universidad de California. Estamos muy agradecidos con ustedes. Adelante, Embajador Landau. Gracias, Rafael. Realmente es un honor para mí participar en este evento con mi amiga y colega Marta Bárcena y con ustedes, que realmente yo creo que parte de la respuesta a tu pregunta realmente es este webinar, que son tan estrechos los lazos entre nuestros países, que no solamente es a nivel gubernamental. Yo creo que Marta lo dijo muy bien, que sí, nosotros somos los mariscales de campo de las relaciones gubernamentales, pero las relaciones entre Estados Unidos y México van muchísimo más allá de los gobiernos y incluyen, por ejemplo, grupos como la Universidad de California, obviamente, y el Centro de Estudios México-Estados Unidos. Hay contactos increíbles a nivel empresarial, a nivel familiar. Así que sí, tienes razón, que dentro de esta embajada tenemos muchas agencias. Y además, ahí estamos hablando solamente del gobierno federal. También ambos países son países, repúblicas federales. Así que también hay los 50 estados de Estados Unidos y los 32 aquí en México. Y así que es un poco, como lo decimos en inglés, three-dimensional chess, ¿verdad? Porque están pasando tantas cosas. Y realmente, a mí me parece eso muy positivo, que realmente están, las relaciones se llevan a cabo en una manera tan dispersa, y hay tantos puntos de contacto. Y la embajadora y yo, obviamente, tenemos nuestras prioridades, como lo acaba de destacar la embajadora. Pero me parece muy importante el rol que ustedes también juegan en la relación. Yo digo que yo, hasta el año pasado, fui abogado durante 30 años. Y ahí yo tuve el gran lujo de poder estudiar muy a fondo los problemas, de leer mucho, de escribir. Ahora, en este trabajo, no me queda tiempo para leer ni escribir nada. Nada. Solamente hablando por teléfono, ahora haciendo reuniones Zoom todos los días. Y por eso es muy importante que hayan grupos como ustedes, que realmente tienen el tiempo de charlar y de platicar sobre estos temas, y realmente de darnos propuestas. Porque nosotros estamos más o menos poniendo los dedos ahí, putting the fingers in the dam, los problemas muy inmediatos de cada día. Y como bien dijo la embajadora, yo creo que han habido, desde el comienzo de esta crisis, ciertas áreas de cooperación muy importantes, sobre todo cómo hemos logrado la cooperación a través de la frontera para mantener abierta la frontera al tráfico comercial, a la gente que tiene que trabajar en ambos lados de la frontera, que ustedes allá en Tijuana y San Diego lo conocen muy bien. Yo tengo mucho, mucho temor de intrometerme en cualquier modo con la operación de la frontera, porque es una cosa muy delicada. Y de repente uno hace una pequeña cosita y ya me llaman que hay 11 horas de retraso en algunos de los cruces. Así que para mí es realmente milagroso que al comienzo de esta crisis logramos un acuerdo entre nuestros países para controlar el flujo de personas en la frontera, como dije, manteniendo abierta la frontera al comercio, pero restringiendo el paso de personas, sobre todo en viajes de ocio o no esenciales. Y realmente yo no sabía hasta el día que, bueno, eso se implementó, cómo iba a salir. Y me parece que realmente salió muy bien. Y como dijo la embajadora, hemos tenido gran éxito en continuar los programas para los trabajadores mexicanos, sobre todo en el sector agrícola, bajo las visas H2A. Me parece eso es muy importante para las economías de ambos países. Y como bien dijo la embajadora, son trabajadores esenciales en nuestro país y estamos muy agradecidos por esa mano de obra, sobre todo en este momento de crisis, cuando es tan importante asegurarse de las cadenas de suministro dentro del sector agrícola y para asegurarnos de la comida en todo el país. También yo creo, han habido ciertos, hemos visto que ha sido complicado la coordinación en ciertas áreas. Yo creo que hay lecciones para el futuro que espero que podamos crear después de esta crisis, mecanismos institucionalizados para tratar de resolver ciertos problemas como lo es la alineación de las prioridades económicas. Aún estamos trabajando, estamos tratando de coordinar, pero como dijiste, Rafael, nosotros tenemos un gobierno disperso, ustedes tienen un gobierno disperso, tenemos los estados, y es complicada la cosa, pero yo creo que para mí una de las flexiones para el futuro es que nuestras economías se han integrado tanto a través de estas últimas décadas, pero no hemos desarrollado instituciones para un momento de crisis como la estamos viviendo ahora. Y realmente yo espero que saliendo de esta crisis que podamos ya crear un mecanismo permanente que siempre esté ahí para poder comunicar a nivel intergubernamental en momentos de crisis para salvar las cadenas de valor que tanto nos ayudan a ambos países, pero me parece que es normal que hayan este tipo de problemas o fricciones. Somos como una familia y estamos aprendiendo. Nadie se hubiera imaginado una pandemia mundial, pero para mí esto demuestra, francamente, la fragilidad de estas cadenas y yo creo que tenemos que reforzarlas y en eso estamos. Lo último, quisiera destacar también el rol de la empresa privada en la crisis que muchas compañías estadounidenses, por ejemplo, en México se han comprometido con la situación de salud aquí en México y City Banamex ha cooperado con compañías estadounidenses y mexicanas también para operar un nuevo hospital para casos de COVID-19 en la Ciudad de México. Otras plantas como la de GM en Toluca se han convertido en hacer mascarillas. Así que realmente para mí es una relación tan rica porque no es una relación solamente a nivel gubernamental. Al contrario, realmente yo creo que el corazón de la relación son estas relaciones entre empresarios, entre académicos, entre familiares y nosotros más o menos tratamos de hacer lo que podemos para dirigir un poco, pero me parece que va muchísimo más allá de la embajadora y de mí. Bueno, gracias Rafael otra vez. Al contrario embajador, muchas gracias. Vamos a meternos estas cinco prioridades que mencionó la embajadora. Yo empezaría, la semana pasada justamente tuvimos un webinar sobre cadenas productivas, cadenas de valor. Embajadora, ¿cómo se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo en el tema justamente de sectores esenciales? Ha habido por ahí algún ruido que si en la industria aeroespacial de repente México no estaba produciendo, en la frontera hemos tenido también algunas tensiones porque algunos justamente productos, componentes que se hacen en México no estaban llegando a su destino. ¿Cómo fue esta negociación? ¿Cómo está esta parte que es fundamental justamente para la integración económica de América del Norte? Y a lo mejor también preguntarte embajadora, ¿vamos a tener la instrumentación del T-MEC de nuevo tratado en julio, como se esperaba? Entonces, si nos vamos al ámbito económico y luego nos vamos al ámbito de la frontera inmigratoria, si les parece bien, y luego le paso la palabra a Stefano Bertosi por ser que él tiene algunas preguntas del ámbito de la salud. Adelante embajadora Párcena. Tu micrófono. Empezaré respondiendo la última pregunta. ¿Estamos listos para la implementación del T-MEC? Sí, estamos trabajando muy coordinadamente la implementación del T-MEC está a cargo de la Secretaría de Economía, quien ha mantenido una relación diaria con la oficina del USTR aquí en Estados Unidos. Y se han ido desglosando capítulo por capítulo las necesidades que hay que cumplir y se han ido viendo cómo se está cumpliendo con cada una de esas disposiciones. Eso llevó a que Estados Unidos, México y Canadá intercambiaran notificaciones en la última semana de abril diciendo que han cumplido con sus procedimientos y para que entre en vigor el tratado el primero de julio. Dicho esto, hay algunas negociaciones específicas sobre sobre todo la armonización de reglas para el sector automotriz que van a seguir todavía negociándose de manera posterior al primero de julio y que entrarán digamos que serán operativas en meses posteriores y que habrá un periodo de cinco años para la transición en el sector automotriz para las reglas de origen de 62.5% al 75%. Esto es como un ejemplo. Entonces, en síntesis, sí, sí estamos listos, sí estamos trabajando, sí se sigue trabajando y estamos haciendo también un seguimiento muy estrecho de las medidas que está tomando el Congreso de Estados Unidos respecto y el gobierno de los Estados Unidos respecto a la creación de las instituciones o mecanismos que les mandató la legislación de implementación del Congreso al gobierno de Estados Unidos. El Comité Intersecretarial Laboral, etcétera. Entonces, hay tres líneas. El trabajo diario que hacen Economía y USTR sobre temas específicos. Segundo, la constitución de los comités mandatados por el propio T-MEC y tercero, el seguimiento de lo que está haciendo el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos y el Congreso con base en la legislación de implementación. Y quiero señalar aquí que la implementación del T-MEC y la entrada en vigor van a ser muy importantes porque lo que estamos detectando aquí es que va a haber después de post-COVID-19 una regionalización de las cadenas de valor. Es decir, hemos visto un rompimiento de las cadenas de valor a nivel global. No fue un caso exclusivamente de México y Estados Unidos o Canadá que por el contrario demostraron bastante flexibilidad para poder enfrentar estos retos. Pero sí a nivel global y en áreas como por ejemplo producción de equipo médico producción de farmacéuticos entonces creo que va a haber una relocalización de inversiones de Asia hacia la región de América del Norte y creo que en lo que vamos a tener que trabajar los tres países es cómo organizamos esa relocalización y cómo garantizamos entonces la seguridad en la proveeduría de las cadenas de valor. Como bien lo dijo el embajador Landau no tenemos un mecanismo ya institucionalizado para coordinarnos en casos de emergencias a pesar de que NAFTA y TEMEC tienen TELECAN y TEMEC tienen tantas disposiciones no hay un mecanismo claro para ello entonces fuimos improvisando sobre la marcha. ¿Cómo fue? Cuando primero sale Estados Unidos tiene la pandemia antes que nosotros como bien lo dijo el doctor Bertotsi ellos empiezan antes la embajada detecta que ya Estados Unidos cuenta con una lista de sectores esenciales elaborada por DHS el Departamento de Seguridad Interior un área específica y esa lista que ya existía desde antes y que fue elaborada de manera unilateral con base en criterios estadounidenses es sancionada de nueva cuenta por el gobierno de los Estados Unidos como la lista de sectores esenciales es muy detallada en subsectores y después es actualizada un par de veces México no tenía una lista de sectores esenciales saca una primera lista de sectores esenciales y una primera comparación de las dos listas nos hace ver que no son coincidentes entonces empezamos a trabajar tanto con las autoridades estadounidenses como con el sector privado y obviamente con las autoridades en México la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Economía para llamar la atención y decir ojo aquí tenemos algunos problemas ¿cómo los vamos a resolver? las dos embajadas nos vimos inundadas de requerimientos por parte de las empresas fue una cosa de locura de llamadas pero finalmente hubo una instrucción muy importante del presidente López Obrador en el sentido uno de que su gobierno entendía muy bien que la reapertura económica en Estados Unidos México y Canadá tendría que ser si no simultánea si tener sinergias y tener cierta sincronicidad porque si no íbamos a tener una debacle económica y dos que estas negociaciones se llevaran de gobierno a gobierno entonces después de escuchar a todas las empresas la negociación final sobre los sectores esenciales de cómo abrir la llevaron la Secretaría de Economía y la oficina de USTR con el apoyo absoluto de tanto el Departamento de Estado como la Secretaría de Relaciones y las embajadas al mismo tiempo que la Secretaría de Economía abrió un correo para recibir todas las solicitudes de las empresas y el Instituto Mexicano del Seguro Social un cuestionario que tenían que resolver las empresas que contestar y que ese cuestionario le permite evaluar a la autoridad mexicana que las empresas van a poner en práctica los protocolos sanitarios necesarios para proteger a sus trabajadores en este momento podríamos decir que tenemos una coincidencia de 90% en los sectores esenciales sobre todo a partir de que se declaró sector esencial fabricación de vehículos que incluye el sector automotriz y la sección y el sector aeroespacial pero las empresas se han ido preparando para abrir las grandes fábricas no tenemos tanto problema ellos están aplicando los mismos protocolos sanitarios en Michigan que en San Luis Potosí que en Silao Guanajuato lo que tenemos dificultad es en identificar toda la cadena de proveeduría porque esa cadena de proveeduría tiene hasta cinco niveles y entonces lo que hemos estado trabajando con las empresas es detectar esos cinco niveles de proveeduría ubicar dónde están en qué municipios están en México si son municipios de alto contagio si son municipios de bajo contagio algunos han tenido suerte por ejemplo el estado de San Luis Potosí tiene bajo contagio en general entonces las plantas que están en San Luis Potosí que son General Motors BMW Motores Cummings etcétera pues en general han tenido menos problemas para la reapertura que otras al mismo tiempo las autoridades locales como decía Chris han sido muy activas hace poco una conversación de todos los gobernadores del Hub Automotriz en México con el gobierno de Michigan del estado de Michigan justamente para coordinar pero la tarea pendiente ya la marcó el embajador Landau muy claramente tenemos que institucionalizar este mecanismo de consultas que nos permita tener decisiones más ágiles y yo creo que va a ser una de las lecciones aprendidas de esta crisis y también este mecanismo de consulta que nos lleve también a la homologación de las medidas sanitarias pero yo creo que hemos trabajado sobre todo con buena disposición con un deseo de entender y de comprender mejor cuán integradas están nuestras economías y con el valor de que la región de América del Norte tiene que salir fortalecida de esta crisis y tiene que haber empleos para nuestros trabajadores porque una vez que pase la crisis sanitaria lo importante va a ser contar con empleos para que la gente más vulnerable pueda ponerse en pie rápidamente muchas gracias Marta Bárcena embajador Landau quiere usted complementar algo sobre este tema de los sectores esenciales pero yo también quería empezar a hablar de los trabajadores esenciales esta crisis ha demostrado que los mexicanos aquí en California por ejemplo los que están justamente ahora sí que ayudándonos a comer porque son los que están cultivando las frutas las verduras en las empacadoras de carne de pollo son muy importantes ¿qué se está haciendo para reconocer esto embajador? y yo no sé si esta digamos esta pandemia vaya a ayudar a mejorar un poquito digamos la visión que hay en la Casa Blanca hacia los trabajadores mexicanos que no parece haber sido la más positiva de la historia en Estados Unidos ¿cómo ve usted esta crisis digamos y cómo si esta crisis nos va a ayudar a que en Estados Unidos inclusive en sectores yo diría conservadores pueda mejorarse esa imagen del trabajador mexicano en Estados Unidos su micrófono ahí estamos ahí sí gracias Rafael sí mira hay una distinción muy fundamental sobre los trabajadores legales y ilegales y francamente una de mis grandes prioridades aquí es tratar de apoyar y de agilizar los sistemas de para por ejemplo de las visas H2A que permiten a un trabajador mexicano que quiere ir a trabajar a Estados Unidos de trabajar ahí de una manera ordenada segura porque a nadie le conviene estar trabajando en la ilegalidad así que para mí realmente es muy importante hay que reconocer como bien dijiste la importancia del trabajador mexicano en Estados Unidos es absolutamente crítico para nuestra economía y nuestra seguridad nacional como también lo es para la economía mexicana así que para mí hay soluciones ganar ganar y el problema es que hemos estado las leyes de Estados Unidos han realmente incentivado la migración ilegal que no le conviene a nadie porque los migrantes ilegales no tienen esa protección obviamente como bien lo dijo la embajadora es muy importante la protección de los mexicanos en las grandes empresas de carnes en los campos agrícolas nosotros vemos eso así que también vemos la necesidad de esta mano de obra y también la necesidad de proteger esta mano de obra y nosotros cuando comenzó la pandemia aquí en México a mediados de marzo fuimos a un personal muy reducido en la embajada y nuestros nueve consulados generales pero una de las áreas que continuó fue exactamente el área consular para asegurarnos de la continuidad de estos programas de migración legal y para mí yo espero que esta experiencia de la pandemia nos demuestra a todos como bien dijiste la importancia de esta mano de obra y espero poder realmente expandir estos programas porque yo creo que el deseo de todos debe ser un sistema migratorio que no incentiva la migración ilegal y desordenada y que no le da protecciones a los trabajadores mexicanos allá queremos hay que reconocer la importancia la dignidad de este trabajo y de estas personas y obviamente proteger su salud así que yo espero que eso va a ser también una de las lecciones de esta pandemia en cuanto a la situación en general de la coordinación al alimento estoy completamente de acuerdo con la embajadora yo a cada cinco minutos sobre todo las primeras semanas de abril recibí una llamada de un empresario estadounidense o un general counsel de una compañía diciendo como en un pánico diciendo aquí tenemos el derecho de continuar trabajando pero en México se cerró se cerraron nuestros proveedores que podemos hacer así que creo que francamente en todos los casos que yo sepa logramos llegar a un acuerdo para que no se rompan esas cadenas de valor y que yo sepa no se cerró ninguna empresa en Estados Unidos ninguna fábrica por falta de componentes mexicanos una fábrica que tendría el derecho de estar abierto en Estados Unidos por falta de componentes pero definitivamente ha sido un proceso de improvisación y espero que eso cambie pero francamente continúa la improvisación ahora aquí se ha permitido la reapertura de ciertos sectores por ejemplo el sector automotriz pero todavía hay que tener aprobación del IMSS y de los estados y varios estados Puebla y Chihuahua en especial están todavía muy muy conscientes del problema de salud y muy preocupados por eso así que todavía estamos realmente a un nivel muy granular diría a un nivel muy individual tratando de ver cómo podemos identificar aquellos proveedores y a veces son proveedores de segundo o tercer nivel porque proveen a los proveedores y tenemos que estamos tratando de identificar aquellos que si no pueden operar eso va a resultar en el cierre de una empresa que tiene el derecho a trabajar aquí en México en Estados Unidos todo para preservar la cadena de valor siempre protegiendo la salud de los empleos y yo no digo que es algo fácil porque tenemos lo mismo y supongo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar este problema de cómo podemos reanudar la actividad económica de una manera más normal pero siempre protegiendo la salud y es algo muy yo lo tengo aquí en la embajada estamos pensando cómo vamos a hacer eso y va a ser difícil va a tener que continuar el distanciamiento social así que de ningún modo yo estoy yo reconozco la legitimidad y la importancia de proteger la salud pero mi mensaje es que no es no hay un conflicto necesario entre la protección de la salud y la reanudación gradual de la actividad económica y en eso nos tenemos que todos poner a trabajar lo hemos visto en Asia en Europa pero yo yo de ningún modo quisiera minimizar el tema de la salud porque a nadie le conviene una reabertura pero después tener que cerrar de nuevo y tener enfermos y muertos y obviamente eso sería lo peor así que pero también no podemos quedarnos todos en nuestras casas hasta que se encuentre una vacuna o por lo menos muchos de nosotros habrá gente que a lo mejor tiene que ser así porque son de grupos muy vulnerables pero tenemos que realmente identificar cómo podemos hacerlo y en eso estamos gracias ya veo ya veo ustedes dos trabajando en sus oficinas la embajadora Bárcena está en su oficina en la embajada de México en Washington en la avenida Pensilvania usted está en la embajada en Paseo de la Reforma una nota personal porque quiero hablar sobre el tema de la frontera el tema porque me parece que el cierre en la frontera parcial efectivamente están pasando las mercancías pero tenemos problemas con los migrantes tenemos muchos problemas con los petidores con quien pide asilo pero antes de eso quería preguntarte embajadora Bárcena tú has sido una trabajadora esencial en el sentido estuviste con un legislador estadounidense en Washington que estaba positivo de coronavirus entiendo el legislador Díaz-Barrar cómo fue esa experiencia es decir y lo digo porque muchas veces hay esta idea completamente errónea que los embajadores que el servicio diplomático está para la hora del cóctel ustedes han sido como trabajadores esenciales ya están en sus embajadas entonces nos puedes platicar embajadora cuál fue tu experiencia personal porque estábamos todos preocupados por tu salud bueno muchas gracias por la preocupación mira pues yo antes de la de la pandemia de la crisis pues solía pasar tres días a la semana en visitas al congreso y como he dicho pues procuro mucho a los legisladores hispanos y tenía una cita con el congresista Díaz-Barrar porque tenía yo programado un viaje a Miami justamente para ver temas de comercio de comunidad mexicana de cooperación cultural abrir el capítulo de la red Ibero en Estados Unidos porque yo soy egresada de esa universidad y profesora también de su universidad muchos años entonces llegué a visitar a Mario Díaz-Barrar tuvimos una conversación muy agradable como buenos latinos pues no necesariamente guardamos el distanciamiento social que en ese momento se esperaba porque todavía no estaban muy estrictas las medidas hasta él me hizo la broma de que me ofreció algo de beber y le dije sí quiero un café cubano y me lo ofrecieron y me dijo embajadora tiene que venir más seguido a verme porque a mí mi personal nunca me prepara café cubano nada más lo hace cuando viene usted total estuvimos conversando de algunos temas que tenemos pendientes en Miami sobre todo de cómo utilizar mejor los puertos de Miami para el comercio bilateral en lugar de que todo cruce por tierra por Texas y después a Florida estuvimos platicando sobre las necesidades de las comunidades de los trabajadores agrícolas yo me fui unos días después a Miami al viaje de trabajo que tuve que cortar a la mitad justamente porque ya se declaró las medidas estrictas en Estados Unidos se adoptaron ese fin de semana y justamente estando en Miami se declara que Mario Díaz-Balart padece de COVID entonces pues llegando a Washington pues me fui a hacer la prueba porque las posibilidades de contagio pues eran altas aunque debo decir que saliendo a su oficina lo primero que hice fue a lavarme las manos con agua muy caliente entonces una semana después ya tuve los resultados de las pruebas que fueron negativas afortunadamente también para dos de mis colegas que me acompañaron en esa reunión también resultaron negativos Héctor Ortega y Dalia Stein pero creo que la lección aprendida es que teníamos que tener muchísimo cuidado en los muchísimo cuidado en las medidas y por eso cuando las autoridades de Washington DC declararon del Distrito de Colombia que había que tomar distanciamiento social pues casi inmediatamente la embajada entera se fue a trabajar a su casa teniendo guardias aquí solamente y el consulado también con guardias de emergencia pero yo creo que la lección para todos es que nadie es inmune a esta enfermedad y que esta enfermedad nos puede dar este virus nos puede contagiar a todos y tenemos que aprender a respetar las normas porque si no se respetan las normas las posibilidades de contagio son muy muy altas por eso el Congreso pues sigue básicamente cerrado acaban de adoptar una medida para votar desde lejos que está siendo debatida en Estados Unidos y que el abogado y embajador Landau podría explicar mejor que yo pero creo que el virus si se ha convertido en un reto no solo social en un reto de integración en un reto de cooperación pero es también un reto personal de disciplina y responsabilidad personal de decir a mí lo que más me angustiaba fíjate no era tanto el contagiarme yo sino cuántas personas podía haber yo contagiado irresponsablemente y sin saberlo si hubiera estado yo si hubiera yo sido contagiada por el por el congresista Díaz-Balart y después fui a Miami vi tanta gente todo esa era mi gran angustia claro estaba muy preocupada de contraer yo el virus pero sobre todo yo decía Dios mío donde yo lo tenga a cuánta gente habré podido contagiar sin darme cuenta y eso creo que es lo esencial que tenemos que ver todos que no solo tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos sino hacia los demás Embajadora ahorita le paso la palabra a Estefano porque les quiere preguntar algo justamente sobre la cooperación en materia de salud pero una última pregunta para los estamos francamente preocupados aquí en la frontera porque hemos perdido mucho de esta porosidad positiva hay muchos empleados todos los días que vienen por ejemplo de Tijuana a San Diego enanas y demás que no pueden venir hay todos estos petidores de asilo muchos centroamericanos pero también mexicanos y también venezolanos y también nicaragüenses que están detenidos en México hay esta devolución en caliente de mexicanos y de centroamericanos a México entonces si tenemos una población importante detenida en la frontera desesperada porque están pidiendo asilo algunos hay reportes que se han regresado a centroamérica y hay reportes ayer hablaba yo con algunos centroamericanos que han que han sido asesinados porque es gente que viene huyendo de persecución no solamente centroamericanos también gente de Michoacán gente de Tamaulipas que encontramos por acá gente de Guerrero como la frontera está cerrada y las cortes migratorias desde el 20 de marzo como ves las cosas embajadora Bárcena como ves las cosas embajador Landau porque si en la frontera la verdad las cosas que tenemos problemas no es la misma frontera tenemos el sur de San Diego de veras está triste yo así lo pondría muchos problemas entonces como ven las cosas cuando se podrá reabrir la frontera y yo no sé digamos porque estamos dándole preferencia justamente a las mercancías en lugar de las personas entonces sí es un cierre parcial que nos afecta y quería preguntarles como para cuándo y cómo ven las cosas a los dos y ya le paso la palabra a Estefano Bertosi bueno yo diría en primer lugar Rafa que sí tenemos a las personas antes que nadie o sea hay un cruce tan intenso en la frontera que controlar desde el punto de vista sanitario ese cruce tal como se llevaba a cabo antes de la pandemia probablemente ahorita tuviéramos tasas de contagio muchísimo más altas entonces el hecho de que la economía en el sur de San Diego esté triste de que algunos lados en México también estén afectados sin duda y es parte de la segunda etapa de la etapa post-COVID de cómo va a venir la recuperación económica necesaria pero sin duda alguna la intensidad de los flujos antes de la pandemia eran muy difícil muy difícil de manejar y de evitar contagios entonces la prioridad ha sido evitar los contagios restringiendo este tráfico al tráfico esencial y no es que se les dé prioridad a la carga sobre las personas es que para proteger a las personas no podemos tener ese cruce tan estrecho porque también pues tendría tendríamos que tener mecanismos que ahora no existen de tener pruebas de COVID que fueran casi inmediatas que no tuvieran que esperar como yo tuve que esperar una semana para un resultado sino que nos pudieran decir casi de inmediato si alguien está contagiado o no y eso a reserva de lo que yo sé hasta ahora no estamos en posibilidad de instrumentarlo en la frontera ahora las medidas que están en la frontera hay que distinguir muy bien cuáles son una es la iniciativa conjunta para restringir el tráfico actividades esenciales que como ha dicho Chris ha funcionado con relativa fluidez y que se renueva empezó el 21 de marzo y se renovó recientemente del 21 de mayo al 21 de junio yo creo que su renovación posterior por un mes más al 21 de julio dependerá esencialmente de cómo es la evolución de la pandemia en la frontera y los niveles de contagio en la frontera y Estefano aquí nos mostraba justamente unos mapas que nos dicen que en algunos puntos de la frontera los contagios están todavía muy altos entonces ahí la principal manera de proteger a la población es tener un control más estricto de los cruces la otra cuestión y esto es un acuerdo entre México y Estados Unidos que estamos monitoreando día a día cómo están las cosas en la frontera y monitoreamos cada semana tenemos reuniones telefónicas con el Departamento de Seguridad Interior y ahí detectamos dónde están los principales problemas veía yo varias preguntas de retrasos en los puertos fronterizos en los puertos de entrada sobre todo para la entrada de frutas y verduras ese es un tema que estamos atendiendo de manera prioritaria ahorita por ejemplo y que intercambiamos dónde están los mayores tiempos de espera en qué puertos y por ejemplo los de fruta son mariposa en Nogales Farh McAllen Mesa de Otay justamente entonces dando prioridad a esos puertos de entrada segundo es el título 42 que es la remoción expedita de extranjeros que cruzan las fronteras y Estados Unidos ese título 42 del código de Estados Unidos se aplica con base en una decisión del CDC del Center for Disease Control y ellos también están revisando han dicho que lo van a aplicar indefinidamente pero lo están revisando cada 30 días esa es una decisión unilateral de los Estados Unidos ahí no hay una coordinación con México la coordinación existe en el sentido de que si Estados Unidos nos va a regresar a las personas con base en el título 42 pues les hemos pedido por ejemplo que no nos regresen a personas en condición vulnerable que no nos regresen a niños que no nos regresen a las 3 de la mañana sino que para el retorno de mexicanos con base en el título 42 y de otros extranjeros se apliquen los acuerdos de repatriación local ahora bien se detectó que varias de estas personas trataban de cruzar hasta más de 4 o 5 veces la frontera porque al no tener un proceso migratorio de deportación en curso pues son deportadas y tratan de cruzar de nuevo entonces ¿qué es lo que se está haciendo ahora? el gobierno de los Estados Unidos nos solicitó y México accedió a una repatriación al interior de México de varias de estas personas y se están llevando a cabo vuelos de repatriación al interior de México ¿qué es lo que estamos resolviendo ahí? uno que la repatriación al interior de México sí sea de mexicanos y no de otras nacionalidades y dos de garantizar que no nos no nos vayan a repatriar personas contagiadas con COVID ahí hemos tenido un par de casos complejos que estamos resolviendo con el Departamento de Seguridad Interior y que tiene básicamente que ver con la accesibilidad de pruebas y resultados inmediatos de pruebas ¿sí? entonces el gobierno de los Estados Unidos es muy complejo entonces por ejemplo ICE que es que es de donde es el que maneja los centros de detención más donde no tienen los Título 42 sino los que tienen ya más tiempo ellos sí pueden aplicar sus propias pruebas mientras que la patrulla fronteriza depende de contratos para aplicar sus pruebas y depende de que les den los resultados los hospitales o servicios a los que tienen contratados pero yo lo que quiero subrayar aquí es que hay una buena voluntad de ambos países para resolver este tema y para que estén las personas estén lo menos afectadas posible el tercer tema que tenemos es los que están solicitando y esperando audiencias para el refugio aquí los datos que tenemos es que hay alrededor de 34 mil 870 migrantes esperando audiencias 20 mil migrantes cuyos casos están pendientes de resolución y cerca de 14 mil 800 que están esperando una primera audiencia esto lo hemos tratado también con el departamento de seguridad interior los juicios de o las audiencias para los para los solicitantes de asilo no dependen del departamento de seguridad interior sino del departamento de justicia y lo que nos han informado es que estas audiencias podrían reanudarse el día 22 de junio y hemos insistido mucho en que se reanuden a la brevedad y se lleven a cabo lo más rápido posible porque las personas ya están muy desesperadas de esperar tanto tiempo sin una solución entonces yo diría que para cada una de las peculiaridades de lo que está sucediendo de migración en la frontera estamos teniendo un diálogo muy fluido con el departamento de justicia con el departamento de seguridad interior ¿quiere decir que estamos satisfechos? no no porque quisiéramos que no hubiera ni regresados con COVID quisiéramos que las audiencias de migración fueran de asilo fueran más expeditas por supuesto quisiéramos garantizar a todos los que están en la frontera las mejores condiciones de salud y sanitarias pero lo que hay es una disposición a colaborar y a identificar los puntos de conflicto para tratar de resolverlos y eso me parece que es lo más válido y por supuesto creo que es muy importante todos estos mecanismos de diálogo en la frontera entre las ciudades de San Diego Tijuana el gobierno de California Baja California Sonora Arizona también en Texas porque in situ se resuelven muchos de los problemas y el diálogo de nuestros consulados en la frontera y de los consulados de Estados Unidos en frontera es muy estrecho y justamente está abocado a resolver esa problemática muy específica nos consta la mancuerna que hacen aquí su sornio tú consul embajador Landau en Tijuana y desde luego el embajador Carlos González Gutiérrez es una pareja que está todo el tiempo embajador Landau yo no resisto preguntarte tú llevaste como litigante nueve casos a la Suprema Corte de Justicia ¿qué va a pasar con los DACAS? ¿está pendiente esta solución de los soñadores? estamos muy preocupados por ellos perdón a ver si nos puedes cómo ven las cosas porque la verdad se nos puede venir un problema serio son casi un millón de jóvenes que están acogidos a este programa están ahorita floreciendo porque pueden trabajar pero sí nos preocupa enormemente cómo ves esto y le paso la palabra a Estefano pero te tenemos aquí y tienes como poca gente creo que no había habido un embajador con tus credenciales justamente jurídicas del litigante entonces tú cómo ves esta cuestión y si quieres agregar algo al cierre parcial de la frontera Sí, gracias Rafael sí, lo que aprendí yo incluso trabajé en la Corte Suprema varios años como law clerk asistente a dos de los ministros de la Corte así que lo primero que aprendí como asistente y después como litigante es nunca tratar de predecir cómo va qué va a hacer la Corte incluso cuando estaba trabajando ahí mi jefe regresó a la oficina y me dijo bueno imagínense cuál es el resultado este caso y casi nunca me lo esperaba así que eso lo aprendí ya muy de joven y sí vamos a ver lo que pasa porque son obviamente seres humanos y queremos tratar de asegurarnos que haya una resolución justa a este problema muy grave para ver cómo podemos arreglar el futuro para ellos en cuanto a la frontera yo no tengo mucho que agregar a lo que dijo bien dijo la embajadora solamente que esperamos que se pueda volver a la normalidad muy pronto estamos muy conscientes de la integración de esas comunidades fronterizas como San Diego Tijuana lo tienen de ahí hasta Brownsville Matamoros a todo a través de la frontera sé que hay mucha tristeza pero es una situación de salud pública y nos va a dirigir la CDC en cuando ellos nos dicen que podemos ya volver a la normalidad en cuanto a los cruces fronterizos esperemos que eso para las reuniones de familias y todo eso yo sé que hay familias que viven en ambos lados de la frontera y hay mucha presión ya para volver obviamente en Texas y otros estados que ya están comenzando su reapertura los comerciantes les echan muy de menos al público mexicano que va de compras allá es una integración completa y como ustedes bien lo saben no solamente económica pero familiar y a todo todo nivel así que yo espero que esta reunión hasta el 22 de junio ya sea el último pero eso realmente depende de la situación de salud pública así que vamos a estar muy al pendiente de lo que diga la CDC gracias gracias embajador Estefano tú quieres hacer una pregunta sobre el tema de salud y abrimos tenemos muchas preguntas tenemos literalmente cientos de preguntas también los que nos están viendo por YouTube pueden hacer sus preguntas yo ya las estoy recibiendo ahorita vamos a leerles varias preguntas a los embajadores sé que ellos ya están viendo algunas entonces adelante Estefano por favor gracias Rafael la verdad he estado intentando de contestar algunas preguntas de salud por escrito porque tenemos muchísimas excelentes preguntas en el en el Q&A y agradezco a todos los que están participando ahí y vamos a poder hacer algunas más yo pienso que hemos hablado mucho de las cosas muy prácticas muy hoy en día pero algunas de las preguntas están pensando más hacia el futuro más quizás filosófico de bola de cristal una de estas tiene que ver con la globalización y lo que es la integración de las cadenas de suministro entre los países y una cosa que esta pandemia podría cortar el cuchillo podría cortar de los dos lados es decir de un lado podría haber una tendencia así a nacionalizar las cadenas para no estar expuestos a cadenas internacionales y la otra que menciona otra pregunta tiene que ver con la relación Estados Unidos y China y si esto crea posiblemente una oportunidad para México si ustedes deberían pensar un poco hacia el futuro de cómo va a afectar la relación entre los países en lo comercial y quizás en otras cosas también pero en lo comercial sobre todo cómo ven a ustedes en 5 años en 10 años cómo esto va a cambiar la relación comercial entre los dos países no sé si la embajadora quiere hablar primero de esto entiendo que estamos hablando de bola de cristal nadie sabe siempre me mandan primero a mí al ruedo mejor que vaya el embajador la han dado primero ahora ok con gusto porque eso es un tema sobre el cual yo he pensado mucho en estas últimas semanas y francamente había sido un tema que yo había traído cuando llegué a México el año pasado el tema de cómo podemos fortalecer la región de Norteamérica que me parece que es muy conveniente que en este momento estemos ya poniendo en vigor el nuevo T-MEC que demuestra que ya para el futuro indefinido habrá esta relación comercial muy estrecha entre nuestros países me parece que esta es como lo dijiste una oportunidad dorada para atraer inversión que ha estado en otras partes del mundo que se fue hacia China traerlo de nuevo a Norteamérica y puede ser que eso sea Estados Unidos puede ser que eso sea México y obviamente México tiene ciertas ventajas sobre Estados Unidos y Estados Unidos en otras áreas tiene sus ventajas yo obviamente es una bola de cristal pero lo que yo puedo decir es que me parece que esto es un momento de suma importancia que espero que México crea aquí un clima de inversión para que la gente quiera invertir en México y en eso estamos trabajando obviamente México es un país soberano tiene el poder de poner su propia dirección económica pero yo espero para el bien de todo Norteamérica que me parece que es algo muy importante para todos que haya más inversión en esta región y espero que podamos todos aprovechar de esta oportunidad estamos muy al pendiente de esto pero yo creo esas presiones están ahí sobre todo con China que ha traído a tanta manufactura a través en los últimos 20-30 años yo creo que mucha de esa inversión va a ir a otra parte y la pregunta ahora es ¿se va a Vietnam o a Tailandia o a Indonesia o se viene de vuelta a América del Norte? y eso va a depender de las decisiones que se hagan aquí en América del Norte ahora y por eso francamente me preocupa tanto los problemas que hemos tenido con las cadenas de valor y me parece tan importante los esfuerzos que estamos haciendo ahora para que no se rompan esas cadenas dentro de Norteamérica y por eso la embajadora y yo yo creo que tenemos el mismo interés en este tema para preservar esas cadenas y entonces pero esta ventana no va a estar abierta años y años más es algo que tenemos que hacer ahora mismo porque estas decisiones se van a hacer ahora mismo ya se estaban haciendo antes pero yo creo que la crisis la pandemia va a acelerar ese proceso de la relocalización como bien lo dijo la embajadora y tenemos que atraer esas inversiones de vuelta a Norteamérica gracias pasando la palabra a la embajadora quería subrayar algo que salió de la discusión previa y esto es la complejidad de lo que significa decir que una una industria una fábrica un trabajador es esencial o no porque no es una cosa dicotómica se puede pensar por ejemplo en el sector de los alimentos hay una gran diferencia entre un rastro de cerdos y una cosecha de lechuga y hemos vivido en Estados Unidos unas tragedias en los rastros de cerdos yo antes no hubiera pensado que el rastro de cerdos es más peligroso que el rastro de pollo o de otras cosas entonces estamos aprendiendo sobre la marcha y el hecho de que cuánto esencial es algo tiene que ver con cuánto peligroso es algo también en cuanto la toma de decisiones y cómo volver más seguro las cosas que son importantes pero más peligrosas pero lo que quería antes de pasar la palabra es que en toda esta tragedia también estamos aprendiendo muy rápido la universidad de california se volteó de 95% presencial a 95% en línea en una semana una cosa increíble somos todos expertos de suma ahorita pero eso también tiene implicaciones para el comercio y para la capacidad de trabajar de dos lados de la frontera embajadora en esta bola de cristal hacia el futuro ¿cómo ve esto también tiene un efecto la nueva forma de trabajar en términos de facilitar la colaboración entre los dos países? Yo creo que sin duda lo va a tener sin duda lo va a tener Estefano y ya lo tiene ahora simplemente este webinar es una prueba de cómo estamos cambiando la manera de trabajar no solo porque nos permite un diálogo abierto a los dos embajadores sino que nos permite este diálogo abierto con la sociedad civil y yo creo que un error sería tratar de centralizar a nivel gubernamental todo este proceso de lecciones aprendidas y de a dónde ir hacia el futuro creo que justamente las universidades como la red de universidades de California como las universidades en México todo son fundamentales para justamente asociarse trabajar en red y decir a ver cuáles fueron las lecciones aprendidas de esto tener este diálogo con el gobierno escuchar qué ha hecho el gobierno porque también lo que a veces nos encontramos son críticas de es que no han hecho esto cuando sí se está haciendo pero a lo mejor no hemos sido buenos en comunicarlo entonces la manera de trabajar yo creo que va a cambiar y yo creo que esta manera de trabajar nos está enseñando que las redes son posibles que tenemos que fortalecer esas redes a nivel académico a nivel de organización de sociedad civil a nivel de gobiernos locales y la interacción de esas redes entre sí de las universidades por ejemplo de California y Baja California con los gobiernos locales etcétera y yo creo que deberíamos yo soy muy me gusta trabajar con mucho método no con ocurrencias y me gustaría que quizás fuéramos identificando los sectores o los temas esenciales en los que tenemos que ir trabajando en lecciones aprendidas una de ellas es por ejemplo qué hacer para mejorar a partir de lo que ya tenemos como es el NAPAPI este mecanismo de consulta entre Estados Unidos México y Canadá para pandemias que se estableció después del H1N1 ¿cómo funcionó ahora? pues funcionó relativamente bien pero no quizás como hubiéramos deseado entonces ¿cómo trabajar mejor en la consulta de medidas sanitarias de cooperación para todo lo que son vacunas equipo médico por ejemplo cuando empezó la crisis las personas en México no me creían que el principal proveedor de equipo médico de los Estados Unidos es México que el comercio entre los dos países de equipo médico es de casi 15 mil millones de dólares anuales los que vivimos por acá sí lo sabemos embajador pero no todos lo saben Baja California está lleno sí Baja California porque Tijuana es un hub de equipo médico y bueno tienes una de las empresas top como es Tecnofisher que fuimos a ver que hace todo el software para investigación médica pero tienes también por ejemplo Ametronics y 3M que son empresas de Minnesota y ambas tienen más de 14 mil empleados en México ¿sí? Entonces y eso muy poca gente lo sabía entonces yo creo que tenemos que trabajar con este mecanismo de redes de comunicación a todos niveles identificando cómo mejorar la cooperación en materia sanitaria cómo mejorar la cooperación en materia de sectores esenciales y de cadenas de valor qué es lo que funcionó bien y qué es lo que no funcionó en la frontera a quiénes afectamos de manera quizás unintended consequences que no queríamos afectar y que se vieron afectados y cómo lo podemos evitar y yo creo que eso se puede hacer muy bien aquí la instrucción que tiene mi equipo económico en la embajada es tratar de identificar cinco sectores en los que podríamos tener una mayor regionalización de las cadenas de valor uno de ellos es equipo médico otros farmacéuticos otro probablemente sea electrónico otro probablemente sean servicios digitales en español porque simplemente eso es increíble entonces estamos trabajando en eso y creo que es lo que debe ocupar nuestro horizonte para el futuro yo creo que eso va a ser el gran reto y si nuestros presidentes se encuentran en un futuro que no sabemos todavía cuándo pero si se encuentran yo creo que eso será un tema al que conversarán y le darán una mayor atención y prioridad ¿cómo vamos a pensar el futuro juntos? excelente esa es una de las preguntas que tenemos mucho si va a haber este encuentro presidencial yo ahí quisiera preguntar ¿podrían también hablar por Zoom? a mí me preocupa realmente ese es un encuentro que es preocupante podría tener sus obligaciones Estados Unidos que es una de las preguntas que tenemos muy repetido aquí en el chat Rafa no se escuchó bien tu pregunta quizás por algún problema del internet déjame hacer una pequeña publicidad para la semana próxima y después regresamos contigo a ver si puedes rehacer la pregunta intentamos alternar con estos webinars de temas más social económico político derechos humanos y también temas de salud pública y salud la semana próxima vamos a hablar del estado del arte de las vacunas y de los tratamientos para COVID y en la segunda parte de la discusión vamos a hablar también de cuál va a ser el mecanismo de acceso para países donde no se hace el desarrollo de la tecnología si sale la vacuna de Reino Unido cómo vamos a tener acceso en otros países en México Estados Unidos etcétera entonces para regresando la pregunta Rafael si en sus respuestas los embajadores tienen alguna idea de por ejemplo vamos a tener las ciencias más abiertas vamos a hacer algo diferente con la pandemia de lo que hemos hecho anteriormente con nuevas tecnologías médicas Rafael no sé si ahorita quieres intentar otra vez con tu pregunta me quedé sin micrófono ahorita estás bien ah perfecto es que aquí me dice your speaker is not working perfecto era el tema de la posible visita del presidente López Obrador a Washington decía yo que hay son tiempos electorales en Estados Unidos entonces hay algunos podría haber algunos problemas pero yo yo pienso que se escuchó lo suficiente como ven la visita del presidente de México a Washington no sé si el embajador Landa quiere empezar sí cómo no los presidentes tienen una excelente relación y han hablado durante la crisis como antes y en la última conversación que sostuvieron el mes pasado sí se habló de una posible reunión este verano en Washington pero todo depende de la situación de salud pública porque una visita obviamente implica una reunión de muchas personas y eso ahora se ha vuelto muy complicado así que yo espero que se pueda llevar a cabo yo creo que el presidente de Estados Unidos y el presidente de México se han reunido ya por casi un siglo en todas las administraciones así que sería muy triste si romperíamos esa tradición pero obviamente lo más importante es la salud no solamente de ambos señores presidentes pero de su equipo así que ojalá yo todavía creo que es posible pero todo depende de la situación de salud no sé a lo mejor Marta tiene algo que yo no sé está en mute embajadora sí no 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 tengo información adicional creo que efectivamente así como lo dices tú se planteó en la última conversación todo dependerá de la evolución de las condiciones de salud y sanitarias en ambos países las gráficas que nos presentó Estefano al principio no parecen ser muy alentadoras para ello pero pues tendremos que ir esperando los tiempos y midiendo los tiempos de todas maneras como buenos diplomáticos prudentes nuestras embajadas pues ya empiezan a trabajar en escenarios de prospectiva mera prospectiva pero en este momento no están las condiciones sanitarias y de salud no quiere decir que no puedan cambiar en las próximas semanas y hay que recordar que la última visita de un presidente de México a los Estados Unidos fue en 2017 ya vamos a ir para tres años y normalmente se hacían visitas anuales en uno u otro sentido siempre las visitas de alto nivel son convenientes porque detonan una serie de acuerdos que a veces se tardan en encontrar y sobre todo detonan esta visión de futuro pero si el TEMEC va a entrar en vigor a partir del primero de julio pues no se nos debe de olvidar tampoco nuestro tercer socio Canadá y que es también tendría que estar pensando con nosotros cuál es este futuro compartido de la región de América del Norte entonces pues trabajamos en esto y creo que ya tenemos a partir de este webinar y de todo lo que hemos venido trabajando varios temas en el tintero que podríamos desarrollar y que la contribución de tantas preguntas que he visto aquí desde autoridades locales universidades todas las los encargados de organizar justamente la recepción de los migrantes en retorno a México lo de CONOFAM todo esto todo lo que nos puedan ustedes contribuir enriquecer es más que bueno no sé para contestar si van a estar las preguntas aquí mucho tiempo más porque me habían pedido varias cosas como el número de mexicanos fallecidos al 27 de mayo 1105 en total en Estados Unidos en Nueva York 687 en California 106 en Illinois 95 Wisconsin 21 Colorado 21 Wisconsin y Colorado tienen mucho que ver con las plantas empacadoras justamente Nueva Jersey 21 Texas 16 Estado de Washington 14 Maryland 13 Pennsylvania 12 Indiana 10 también plantas empacadoras Minnesota 10 y para los otros que preguntaban protocolos de repatriación si los protocolos y las instrucciones que tienen los consulados y siguiendo también las disposiciones sanitarias de México y Estados Unidos es la cremación de los cuerpos porque eso es como se tiene que llevar a cabo y eso es lo que se está favoreciendo indicando a todos los familiares la cremación de los cuerpos por razones de protocolos sanitarios tanto de los Estados Unidos como de México Muchísimas gracias ya estamos en los últimos tres minutos del webinar y hemos hablado mucho de los mexicanos en Estados Unidos hay algunas preguntas al embajador sobre la situación con los estadounidenses en México tanto en lo que está relacionado con la mortalidad o la enfermedad pero también con el asunto de las visas en particular hay una pregunta sobre los estudiantes que quieren empezar en la universidad en agosto o septiembre ¿cómo está la situación en México de los estadounidenses y su experiencia con la pandemia? Sí, gracias sí como bien lo dijo la embajadora la primera preocupación de una embajada es el bienestar de sus conciudadanos dentro de otro país y como ella está protegiendo y cuidando a los mexicanos nosotros estamos tratando de hacer lo mismo con los ciudadanos estadounidenses aquí en México y yo he dado tenemos una línea de una dirección electrónica de correo ACS Mexico City at State dot gov para los ciudadanos estadounidenses por suerte no hemos tenido el nivel de contagios aquí con estadounidenses que lamentablemente ha habido con mexicanos en Estados Unidos así que no hemos tenido hemos tenido yo creo por ahí de una docena de casos que yo sepa y se han se han podido ya trabajando con nuestros consulados no tenemos tantos consulados en México como lo tiene México en Estados Unidos ellos tienen 50 allá nosotros tenemos 9 aquí pero siempre hay un teléfono también en México cualquier estadounidense en México que desea nuestra ayuda por favor llámenos al 55 85 26 25 61 y estamos ahí 24 horas 7 días a la semana para ayudar en cuanto a las visas sí obviamente cuando nosotros nos fuimos a un personal muy reducido a mediados de marzo suspendimos nuestros servicios de rutina para las visas hemos estado enfocándonos en las situaciones de urgencia solamente en asuntos consulares pero entendemos muy bien que sobre todo aquellos que piensan estudiar en Estados Unidos ya en el futuro están muy ansiosos sobre el tema hay varios actores obviamente muchas de las escuelas y las universidades no han anunciado aún si van a tener clases presenciales en el otoño así que estamos muy pendientes de eso después el subsecretario para asuntos consulares nos tiene que autorizar para ya comenzar nuestras actividades rutinarias pero yo le he preguntado a mi jefe de asuntos consulares y él me dijo si una escuela dice que va a regresar a clases presenciales y recibimos esa autorización que nosotros aquí en la embajada vamos a tratar de expeditar todas las visas de estudiantes si nos dicen por ejemplo para el primero de agosto ya podríamos tener las visas listas en una semana 10 días así que vamos a hacer todo lo posible para apoyar a las personas que tienen visas de estudiantes y tenemos sus preocupaciones en el tema pero por favor quédense al pendiente lo más que puedo decir en este momento que nosotros también estamos muy pendientes de su situación y los vamos a expeditar y yo creo que lo vamos a poder hacer porque yo creo que al fin y al cabo las escuelas no pueden tardar más allá del primero de agosto para anunciar sus planes así que por favor quédense en contacto conmigo para yo estoy en Twitter también así que yo siempre estoy contestando preguntas allá sobre este tema y otros temas gracias muchísimas gracias micrófono tú puedes cerrar creo creo que mi micrófono no va no funciona todo el tiempo yo quiero agradecerle de todo corazón a Marta Barsen a Christopher Landau su participación su extraordinaria apertura el que sean trabajadores esenciales de la relación México-Estados Unidos un abrazo para los dos con mucho cariño gracias la próxima semana tenemos justamente webinar empezamos a las 11 de la mañana hora de México hoy empezamos un poco antes a las 10 y vamos a tratar el tema de las vacunas no solamente de dónde van las vacunas de una manera muy científica sino también el acceso que puede tener México y Estados Unidos a las vacunas porque son las dos cosas así es que a nombre de Stefano Bertossi les doy a todas las gracias muchas gracias a todos los participantes muchas gracias a la Universal y a toda esta cadena de periódicos del noroeste de la República Mexicana por seguirnos nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana y gracias señores embajadores gracias por su trabajo y gracias por compartir su experiencia su conocimiento y su gran actividad con nosotros quedamos más tranquilos después de escucharlos en el tema México-Estados Unidos muy buenos días y que tengan un excelente muchas gracias a todos y nada más yo quisiera darles porque sé que se quedaron muchas preguntas las que no pudimos contestar diríjanlas a mexembusa arroba sr.gov.mx preguntas sobre mexicanos que necesiten atención está el SIAM el Centro de Información y Atención a Mexicanos 520-623-78-74 y al igual que Chris pero con bastantes menos seguidores estoy en Twitter y lista para responderles muchas gracias muchas gracias Rafa muchas gracias Estefano y a las órdenes y seguiremos trabajando con toda la entrega que hemos tenido hasta ahora tienes que comer chapulines en línea ya los he comido un montón de veces un abrazo para todos abrazo a todos abrazo chao chau Gracias por ver el video.